Tal vez casualidad, vuelvo a ver más allá, pero ahora estás Sin mirar atrás, vamos a caminar por el mismo camino Porque en algún lugar, por fin yo iba a encontrar un amor Porque ahora yo vivo, porque ahora respiro Es que esa naturaleza, cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso, luego de un te amo, luego de un suspiro Yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso Yo te hago lo mismo, momentos tan lindos Te siento tan feliz Bogotá Porque es tan natural, feliz que yo te amo y que me estoy muriendo Más fuerte Por tenerte en mis brazos Porque vale la pena darte y darte amor Aunque te encuentres lejos No le temas a nada, porque aquí soy yo Yo soy tu complemento Es que esa naturaleza, cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso, luego de un te amo, luego de un suspiro Yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso Yo te hago lo mismo, momentos tan lindos Te siento tan feliz Porque es tan natural sentir que yo te amo y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos, por acariciarte, por sentir tu cuerpo Porque vale la pena darte y darte amor Aunque te encuentres lejos Todo le temas a nada, porque aquí soy yo Yo soy tu complemento Yo te protegeré Yo te acompañaré A lo desconocido, a lo jamás sentido Allí siempre estaré Por tenerte en mis brazos, por acariciarte, por sentir tu cuerpo Porque vale la pena darte y darte amor Aunque te encuentres lejos Porque vale la pena darte y darte amor